Vamos a mandarle un tema a mi esta noche ¿Eres el abrazo de traña en el cordial? O para que no estén listos Vamos a levantarnos un palomazo, compadre Randy Por ahí, la batería de esta noche Mi compadrito A la compañera de equipo, mi compadrito Sebastián Juan, así que el movimiento Como andaba en esta noche Dice que se va a meter la flechita, la bombita cumbia Vamos a conversar con mucho gusto A todos ustedes, mi compadrito El semillado, sexto que será mi primo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!